Bueno, mi amor, ¿y pudiste hacer la vuelta de la universidad? ¿De la universidad? Sí, tú me dijiste que ibas a la universidad, ¿no? Ah, sí, sí, la universidad, papi, sí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que llegué tarde y no alcancé la charla. Y por eso estás así de triste. No, papi, no es eso. No es eso, lo que pasa es que... Mira, mi amor, yo sé qué es lo que pasa. Y quiero pedirte que tengas calma, que le des tiempo al tiempo para que nuestra familia pueda vivir en paz. Así no toque vivir con fito, mi amor. Dios sabe cómo hace las cosas y las hace de una manera inesperada. Yo, por lo menos, pensé que ya no me iba a operar, que mis días estaban contados. Tú te sacrificaste y me diste la oportunidad de ser feliz, mi amor, a costa de tu felicidad. Pero Dios no sabe lo feliz que me hace que estés aquí y que ya estés bien. Mi amor, y yo también estoy feliz de estar acá contigo. Pero también estoy muy agradecido con fito. Así se haya aprovechado de las circunstancias para mantenerte a su lado. Me salvó la vida, hija. Por eso te pido que no te hagas mala sangre con él. Tenle paciencia. Cuando ya salga lo de la herencia de la abuela y puedas disponer de todo eso que te dejó, pues tú decides qué haces con tu vida. Mientras tanto, respétalo, sea amable con él, mi amor. Bueno, papi, yo voy a hablar con él. Mira, mi amor, a lo mejor todo esto que pasó y esa mala forma en la que sucedió ese matrimonio sea la semilla de un matrimonio grande, de una familia feliz el día de mañana. Ay, papi, por Dios, tampoco, tampoco. Yo no creo que Dios sea tan enredado. Vete, taxi. Súbete. Mi mamá está en la casa. Sí, allá está, esperándonos. Es que en la vida las cosas no son fáciles, compadre. Las cosas siempre tienen un grado de obstáculo. ¿Sí o no, amiga? Pero tenemos que seguir para adelante, sin perder el foco y sin perder el entusiasmo, sí. Tenemos que visualizarnos, actitud positiva siempre. Y visualizarnos como queremos vernos, o sea, cantando en un escenario, en una tarima, en una caseta, en un gran concierto, compadre. Nada de que pegando cemento y pegando ahí ladrillo. No, 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 esa no es la vuelta. Nosotros estamos aquí y queremos vernos como, cantando. Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita. Ey, vamos a ver que está esa canción como es. Dale, puede. Siéntense ahí y tóquenla, vamos. Vamos a tocarla, vamos a tocarla. De pronto aquí los contratos. Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita. Pa' que no se me acabara, fuera bendita, fuera bendita. Pa' poder vivir cerquita de las cosas que más quiero, que no me pusiera viejo y estar siempre jovencito, cantando, 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 cantando versos poquitos. Ey, 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 ey. Ya aguanta, aguanta, cálmate, 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 coge la suave que yo vine a entregarte esto. Ey, la rata. Ya, ya, espérate, espérate, coge la suave, cálmate, que yo vine a entregarte esto que fue lo único que quedó. Ya, disculpadme con ustedes, ya. Yo quiero ser una persona buena, yo no quiero seguir más de rata, ya, ya. Mierda, ya, y si me quieren llevar preso, compadre, vamos. Ay, si este vino y nos tramó, que va a dejar de ser rata, sí. Ya te creímos, oíste. Compadre, a nosotros no nos metes cuentos, oíste. Espérese ahí, espérese ahí. Qué pena con usted, amiga. Este, ¿cómo así? Tú quieres dejar de ser rata, ¿cómo así que quiero dejar de ser rata, de qué? Sí, compadrito, claro que sí. Yo estoy yendo a ladrones anónimos. Ya me comprometí a cambiar. Estoy siguiendo los doce pasos uno a uno, y por eso estoy aquí dándole la cara a ustedes. Ya, todo bien, ya. ¿Y a ti quién te enseñó a tocar la huacharaca? Y si no, que ajá, escogíse el peor camino, que fuese ladrón, pero ya, hasta ahora, ya esto cambió. Bueno, ¿y qué? ¿Para qué te pusiste a tocar la huacharaca? ¿Qué? ¿Quieres tocar con nosotros, qué? Oye, mochu, vean que a ti qué te pasa. Y lo último que nos faltaba, compadre, ¿no vas a poner a tocar con rata? Oye, ¿verdad? ¿Y qué tal que hace un embuste del maño y ahora sí nos quiere robar los instrumentos? Cálmense, que va a poder con los tres. Él no va a poder con nosotros tres. Cálmense. Bueno, ya, a partir de hoy tocas con nosotros, ya. ¿Qué es esto? Pero te portas bien. Claro, compadre. Te tenemos mira, bebé. Bien chiquiado. Todo bien. Yo soy el monchi maestre. Ellos son Sergio y Raúl, los hermanos Villalba. Henry Salamanga, compadre, para servirle. Puedes decir como que tú quieras. Me lo merezco. Bueno, entonces, ¿saben qué? Vámonos a trabajar desde hoy mismo. De una. Se lo dije en Bascual. Mamá Petra hace la mejor comida de toda la costa. Bueno, yo nunca había probado el sarcocho costeño y está muy rico, aunque con todo respeto, doña Petra. Yo creo que cualquier cosa que una persona como usted cocine definitivamente tiene que saber a Gloria. Irá, tan amable que es usted, profesor. Pero es que es la verdad, doña Petra. Desde que yo llegué a este pueblo no he hecho sino conocer mujeres especiales por todas partes. La patroncita, por ejemplo. La niña más querida y más amable que yo he conocido nunca. Usted, con esa amabilidad y con esa forma de cocinar, déjeme decirle. Y la profesora. Una mujer, una mujer profesional, puesta en su sitio. Trabajadora. Y pues una persona que hay que admirar mucho porque casi que sola se ha hecho cargo de todos los asuntos del colegio. Me alegra mucho que la vea así porque ella va a necesitar mucho de su ayuda en el colegio. Claro que sí, padre. Para eso estoy aquí, para colaborarle a doña Luzmila en lo que sea que ella necesite. Luzmila, sin el doña. Claro, no es que la profe Luzmila no es tan vieja como parece. Gracias, mi amor. Bueno, Luzmila también es una mujer muy bella y muy interesante. ¿Y yo? ¿Usted? Usted es un solecito. Bueno, bueno, ya. El postre. ¿Has probado el enyucado? Uy, te mueres. Si te gustó el sancocho de mamá Petra, el enyucado es... Sí, el enyucado es delicioso. ¿Para qué, pero sí? Ah, ya, pues. Bueno, caminen a ayudar a servir el postre. Bueno, ya venimos. Gracias. Qué delicioso. Yo también sé hacer un postre de tamarindo delicioso. ¿Ah, sí? ¿Cierto, padre? Sí, sí, sí. Ahí donde usted va Luzmila así como tan fuerte y con ese carácter es una mujer muy dulce. Bueno, pues toca probar ese postre a ver qué tal sabe, ¿cierto? Las he invitado, Pascual. Bueno, rico. Compadre, ven acá. Y si esa man se pone ahí del ISO y nos compromete, nos mete en un problema, compadre. Mira, Monche, yo te voy a decir la verdad. Yo estoy de acuerdo con Raúl. Está bien que, ajá, lo que tú dices, que todo el mundo tiene derecho a recibir una oportunidad y la cosa, pero ajá, y ese man se pone a través de robón y terminamos pagando nosotros por él. ¿Ah? No, bebé. Bueno, yo le voy a dar la oportunidad, hermano. Yo le voy a dar la oportunidad, hermano. En serio, no se pongan pesados. Ese man merece salir adelante. ¿Quién quita? Si está aquí es por algo. Entonces ya vamos a dar. No, 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 no seas así tan cabeciduro. Vamos a darle la oportunidad. Todos necesitamos salir adelante, pelazo. Yo te conozco. Tú eres de la bandita esa del caño de la iguana. No, 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 mi doña. Yo soy el huacharaquero, el compadre Monchi. Sí, tú. Las dinetes, mamá. Oye, pero está como bonita tu casa. Debes tener tus vainitas finas por ahí. Sí las tengo. ¿Y? ¿Te importa acaso? No, no, no. Vamos, don Anely. No, no. Listo, pues. Espera ese momentito que yo necesito hablar con ustedes. ¿Y ahora qué hizo este? No, no, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. No, no, no. Él no ha hecho nada. La que hizo fue yo. Ah, usted lo dice por lo... Por lo de la camisa que se me dañó. No, Monchi. No es por lo de la camisa. Es que... A ver, yo no le puedo alquilar la pieza a los tres. Cometí un error, pues. Pero ya no vas a sacar de la piecita. ¿Cómo ha sido, don Anely, si nosotros le hemos estado ayudando? Yo voy y le lavamos la fachada y tú sabes que yo estoy de lado lo que quieras. No, 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 no. Yo no les voy a pedir la pieza. Todo lo contrario. Yo lo que quiero es que ustedes estén cómodos. Lo que pasa es que por órdenes de la Secretaría de Salud yo no los puedo tener a los tres en la misma habitación. Ah, ya. O sea, que uno se tiene que ir ahí. Lastimosamente, mi amor. Bueno, pues. Nada, doña Anely, me voy yo. Listo. Eres tú, papito. Tú, 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 tú. Ven pa' acá, Monchi. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ay, 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 ponme ahí tú. Pa' afuera, compadre. Ven pa' ahí, pa' ahora. Ven, ven. Arro. Qué delicia está en el cabo, doña Petra. Vea, usted me va a tener por acá comiendo muy ceñido. Claro que sí, profe. Aquí estamos pa' atenderlo. Gracias. ¿A cuál? Perdóname, ¿y dónde es que te estás quedando? Bueno, pues, por el momento yo dejé las maletas en la terminal de buses mientras consigo alguna piecita o algún cuarto donde quedarme. ¿Estás buscando cuarto? Ajá. Pues, nosotros acá tenemos uno. Acá lo siguen. Sí. Del día Simónchi. Bueno. Está vacío. Bueno, para mí sería un sueño. Además que, bueno, ustedes son muy queridas y yo me sentiría viviendo con mis hermanitas. ¿Usted tiene hermanitas? Sí. Y bueno, además a mi papá y a mi mamá. Bueno, Pascual, pues, si quiere, subamos y vemos el cuarto. Aunque en mi casa hay un poco tonta de cuartos desocupados, ¿sí quieres? ¿Puedes quedarte ahí? En mi casa no hay ningún cuarto desocupado. Padre, pero ayúdelo. Usted sea el mejor cristiano, entonces. Bueno, porque no mejor vamos a ver el cuarto. Sí, vamos a verlo. Es por allá. No dejemos el enyucado porque está súper rico. ¿Y el cuarto de quién le va? Sí, Gaseña. Bueno, pasa, mi amor. Este es el cuarto que te voy a dar. El primer mes te lo voy a dejar gratis. Para que vea que te quiero ayudar, papito. ¿Qué te parece? Bueno, señora Nelly, voy a quedar aquí como sardina en lata, ¿no? Pero igual se le agradece. Y cóbreme el primer mes, no se preocupe, porque nosotros vamos a buscar trabajo hoy. Seguramente vamos a conseguir algo para pagarle. Sí, yo sé que tú no te vas a guindar. Y bueno, yo espero realmente que te guste el cuarto y que te amañes, porque en este cuarto, Monchi, vas a pasar las mejores noches que hayas pasado en toda tu vida. De eso estoy completamente seguro. Esta sopa es lo que me tiene revitalizado. Eso y el cariño de ustedes dos, mis amores. Ay, mi amor. Ay, mami, te quedó súper rica. Viste, papi, todo lo que nos habíamos perdido por tener cocinera todos estos años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién crees que le enseñaba las recetas que a ustedes les gustan? Fito también quedó encantado con la sopa. Se sintió reanimado, igual que tú. No, qué maravilla. Muy bueno. ¿Hay más ojo, mami? Sí, mi amor. No, 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 no. Mi amor, Dianita estuvo todo el tiempo contigo en la clínica. No, ¿por qué? Se fue a ver con el Monchi Maestre. ¿Qué? Sí. Ella tenía una cita con él. Pues yo no creo que se haya visto con él porque cuando vino por mí al hospital llegó con una cara de tristeza. Hola, sí. Mira, lo que pasa es que yo quería saber si tú me puedes ayudar a averiguar una cosa. Es que llamo a una línea y siempre me suena ocupada. Siempre me suena tú, 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 tú. Y yo no sé qué pasó, yo no... Sí, pero tú me puedes ayudar a averiguar a ver si hay algún registro, si hay una queja o no sé, algo. Pues con razón estaba tan ansiosa esta mañana, pero yo no creo que se hayan visto o si se vieron, pelearon. Es mejor que no se vea más con él y que se olvide de esos perembengues. Más ahora que Fito quiere reconquistarla. Que, por cierto, tiene un plan que creo que le va a dar resultado. Pues para mí está perfecto. Perfecto. Pero para que los moscos te dejen como mazoca. Tú no me imaginas un cachaco como tú durmiendo en un chinchorro. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la vaina? Si yo le puedo poner a un mosquitero... No, 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 doña Petra, no se preocupe por eso. A mí los moscos ni me miran, debe ser por la sangre fría que tengo. Entonces eso quiere decir que... que si te vas a quedar acá. Pues sí. El precio está buenísimo. Además, este lugar tiene una... una magia especial. Sí, señor, el lugar es mágico, el paisaje es hermoso, esta familia es lindísima, lo va a atender muy bien. Pero ¿dónde van a conectar el ventilador? A ver, ¿dónde vamos a poner el ventilador? No, aquí no se necesita ventilador. Aquí es el mejor abanico de la villa, porque es la brisa del río. Ajá, claro. Sí, 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 padre, no se preocupe por eso. Además, yo estoy acostumbrado a dormir en chinchorros desde el ejército. Bueno, pues no se diga más. El cuarto es tuyo. Bueno, genial. A mí me encanta. Yo me voy acomodando. Gente, me gusta motificaciones. ¿De qué están hechos estos perros para que valgan tanto? ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que tienen más pedirigas que yo? ¿Y este gatito cuánto vale? Desde 600 en adelante. Ah, pues. Escuchame, ¿y algo de 40.000 barras no tenés? No, señor. Yo estoy seguro que Fito no va a lograr nada con Diana. Yo le planteé el tema y ella no está dispuesta a nada con él. Mientras siga ilusionada con Monche. ¿Estás seguro que no se vieron? Estoy seguro, Concha. Ella me metió un cuento de que iba a hacer no sé qué vuelta a la universidad, pero fue a verse con él. Pero cuando regresó, regresó toda cabizbaja. Así que no creo que se haya visto con él. Dios quiera que así sea. Concha, yo te quiero pedir un favor, mujer. Es mejor que tú y yo no nos metamos en eso. Que Diana resuelva su vida sentimental. Nadie puede obligar a nadie a querer o no querer a las personas. Y tú y yo no podemos tomar partido en eso. Ni a favor ni en contra de Fito o de Monche. Por favor, Concha. Acuérdate que en pelea de marido y mujer nadie se tiene que meter. Bueno, yo necesito que nos digas dónde está la calle y la movida musical para conseguir trabajo, porque lo que soy yo no pienso pagarle a Doña Nelly. Ese cuartico que me rentó, especies. Olvídate esa vaina. Oye, compadre, esa cucha aquí es famosa, oíste. Dicen que ella se inventó y la rechominó el 2600, imagínate. Esa mujer cuando empiezan los carnavales la sacan de primerita en una carroza y eso va bajando palo que se encuentra por ahí. O esa mujer te va a dejar rispeado, compadre. Es que Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿ah? Mira, y tú sí te le mides a esa fiera, ¿qué? Yo sí. Yo sí, está cantú así como a mí me gusta. Oye, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar, mi hermano, porque tenemos que estar con la tubla, con el biullín en el bolsillo. Sí, señor, con la tubla bien bacano para que este nos atraque. Mierda, hombre, ya, por mi madre que no vuelva a robar más nada, ya. Ya, 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 creen el pelado. Más bien muestra lo cual en la calle. Claro, vamos, vamos, estoy ahí cerca, vamos. Pe, papi, aquí te tengo la pastillita. Gracias, madre. Y tú, ¿por qué te echaste loción? Parece que tú lo hubieras tomado, ¿vas a salir? Sí, mami, voy a salir, una vuelta. ¿Y con quién vas a salir, mijo? Me imagino que vas a ver a alguna muchacha. ¿Ahora, una muchacha? Eh, no, 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 voy a verme con, 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 con Pillayo. ¿Pillayo? Sí. ¿Y tú por qué te vas a ver con Pillayo, así arreglado, si tú no te arreglas ni siquiera conmigo? Anda, mami, pero ya, deja la cantaleta. Oye, te va a dar un beri, beri. Tú sabes que yo soy un artista. Tengo que cuidar la imagen, tengo que estar bien arreglado. Yo no puedo dar papaya para que la gente empiece a hablar mal de mí. No, 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 qué imagen ni qué imagen. Tú lo que estás es enfermo. No, ¿cuál enfermo? Mami, si ya yo estoy bien. Mira, ma, yo no estoy enfermo. No, papá, tú no puedes salir así. No, mami, ya yo estoy grande. Igual, igual nos vemos ahorita. Manuel Gustavo. Aquí, 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 aquí. Oca, eso está aquí, Sergio. Tú ponte aquí. Imagen. Tiene un rostro, antes. Dale, dale, dale. ¿Qué haces ahí? Blanca. Ahí, ahí. Dale, dale. Toca ahí. Yo malgo. Ojo. Pila. Me cuento. Antes yo vivía la vida por vivirla. No tenía por quién vivir. Hasta que llegaste tú cuando te conocí. Eras algo inalcanzable. Y llegaste a enamorarme. Y desde el primer momento te metiste en mí. Fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos, que nuestro amor era grande y sincero, imposible de acabar. Ahora somos uno y logramos lo que quisimos, lo que sentimos. Por eso siento satisfacción, porque luché de todo corazón. Por ti, por mi felicidad, me fui enamorando tanto, ya casi no voy al pueblo. Y ahora solo puedo decir que te quiero, te adoro y te extraño. Y vives en mí en todo momento. Y te quiero, te adoro y te extraño. Y vives en mí en todo momento. Si se nos pegó esa poca gente, ¿tú crees que no vamos a conseguir trabajo aquí en estos restaurantes? ¿Qué? Amiga, ¿cómo estás? Todo bien. Ya veo que muy bien. Oye, ¿tú crees que nos den trabajo aquí para tocar? Tenemos unas canciones bien bacanas. No, no voy a poner esto. ¿Y por qué no? ¿Cómo así que no puedes? Oye, no te vas a poner, mira, tú con esos ojitos tan bonitos y ese cuerpecito y esa figurita, te vas a salir con eso, ¿ok? No, 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 porque donde yo los deje tocar, me echan. No, mira, te iban a echar, oye. La amiga, es que nosotros estamos buscando trabajo, estamos recién llegados acá. Y no nos contratan en ningún lado. Yo sí sé dónde los contratan fijo, allá en la calle ancha. No, que no vas a mandar para allá, nena. O sea, allá lo que hay es una catajarría de músicos, allá donde está el nido. Bueno, si allá hay el nido, allá tenemos que estar. ¿Sin que se usan los músicos? No, compadre, allá no nos van a dejar ver una, ¿viste? Ve que se los digo. Enrique, no te vas a poner pesado ahora, vamos para allá. Cuando seamos famosos, vamos a venir aquí a Morza para que tengas el gusto de atender. Y ahí te dan un propinito, ¿viste? Vamos a tener el sindicato vallenato. Sindicato vallenato, no se te va a volar. Pero bueno. Ey, lacra, vimos dónde queda la calle ancha esa página. Sí, aguantate ahí, no seas barro, compadre. Que yo a ti no te trato ni de corroncho, ni pueblerino, ni bobolito, ni barrigueplaya, ni esas vainas. Ey, ey, ¿saben qué? Yo voy a hacer una llamadita mientras ustedes se siguen cogiendo cariñitos. Préstame ahí unas moeditas. ¿Tienes ahí? Suelta, suelta, pira. Se me va a arruinar, güey. Ya que arruina. Oye, no, 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 no. Tres empanadas y refrescos. Tres empanaditas. Con gusto. Gracias. ¿Aló? Ajá, agüe. Hijo, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Aquí, camellando, bueno, buscando camellos. Oye, mamá Petra, ¿no ha llamado Diana? Nada, papá, nada. Bueno, agüe, ya sabes, ¿oíste? Ay, ya sé, ya sé. Que cuando llame le pide el número telefónico. Agüe, ¿y qué? ¿Cómo está todo por allá? ¿Las peladas qué? Están bien, mi hijo, están ayudando a arreglar el cuarto para el profesor. ¿Cuánto va, profesor? Pues es que me tocó arrendar tu tambuche. ¿Y esa vaina, agüe? Bueno, tú sabes que esa platica sirve. A ver, es un profesor que es un cachaquito que llegó al colegio y que enseña educación física. Y necesita un cuarto. Bueno, está bien, agüe. Pero él es ese cachaco que no se vaya mañana ya de mucho. ¿Te vas a regresar? No, 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 que regresar ni que nada. Sino que cuando ya comience a mandarle plata a ustedes, no van a necesitar ni siquiera rentar la habitación ni nada. Mejor dicho, no van a tener ni que abrir el balneario. Dios te bendiga, hijo. Chao. ¿Y tú crees que yo te voy a averiguar qué fue lo que pasó con el teléfono del bodechivo? No, va. Ay, maña, mira. Yo sé que tú nunca te la has llevado bien con la familia de Monchi ni con Monchi, pero no tengo a nadie más a quien pedirle este favor. ¿Y tú todavía estás enamorada del bodechivo? De Monchi, maña, de Monchi. Sí. Sí, y necesito que tú me ayudes a averiguar qué fue lo que le pasó. Hombre, prima, es que las vainas del amor sí son unas vainas bien jodidas, ¿ah? Tú llegaste aquí a la villa primero que estabas tragada del argentino y mira con quién terminaste, con el bodechivo. Bueno, maña, ¿me vas a ayudar o no? Hombre, prima, vamos a hacer una vaina, mira. Yo me meto en el charco de sapos y toda la vaina para que veas que yo soy un bacán. Te averiguo qué pasó. Así se me peguen los piojos, ¿ah? ¿De verdad, maña? Ay, gracias. Hombre, prima, tú sabes que nosotros uno hay, pero sí te recomiendo una vaina, que te cotices y toda la vaina. ¿Y tu marido qué? ¿Yo qué voy a saber? Hombre, prima, es que estar casada con ese argentino debe ser como estar casada como con el propio enemigo. Bueno, maña, un besito, chao. Bueno, compadre, acá estamos, pues. Esta es la famosa calle ancha, compadre. Disculpa, si vos fueras a elegir una mascota, ¿vos qué preferís, una tortuga o un conejo? Mamacitas, el loro, el loro. ¿Y este lorito cuánto vale? Ese loro no lo vendo. Mejor que no lo compres. Eh, hermano, dale, véndeme el lorito. Bueno, está bien, esto lo vendo, pero después no vas a venir a devolvérmelo porque no te lo aguantas. Dame ahí 100 lucas ahí. ¿100 lucas? No, hermano, mira. No, no, yo solo tengo 40, mira, no tengo más. Chichipato, chichipato. ¿Chichipato qué quiere decir? Chichipato. Que le caíste bien. Chichipato. Está bien, dame ahí los 40 barras, ya te lo empaque y te lo llevas. Hermano, espero que vos me ayudes a que Diana se olvide al boludo ese, ¿eh? Se olvide del boludo. Se olvide del boludo. Chichipato. Bueno, compadre, pillen la moña. Aquí los carros llegan y contratan. Ay, pero igualito que en la villa, con la pequeñísima diferencia que allá no llega tanto carro, ¿no? Y tantos músicos, compadre. Porque esto parece una película de esas que le gustaba a mi papá. Él dijo mucho que pan descanse de Pancho Villa, compadre. Lleno de mariachi, mira, mira. No, compadre, la vaina es que acá hay de todo, mi hermano. Aquí tú encuentras hasta los grupitos esos que cantan en los velorios. Toda esa vaina la encuentran aquí. Sí, la clásica es la que canta Zuleta, el cacique. Oye, no reconozco, ¿por qué? Clásica es música clásica, esa de piano y violines, así, una que está grande, como Beethoven, ¿sí me entiendes? Hombre, claro, Beethoven, el perro ese grande, que hablo en las películas, ¿no? Hombre, qué perro, bebé. Bueno, ya, ya, compadre, ya, pillen la moña. Aquel que primero llega al carro, ese se lleva el toque. Ajá, y entonces, ¿qué esperamos? Mira, mira, vamos a ponernos a trabajar. Claro, hombre, que no es la pomada, porque entonces... Claro, vamos, vale. Suena esa vaina. Mucho, 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 mucho. No, en serio, ¿no? Pero, ¿tú crees que eso es así de fácil de venir, llegar, pararse ahí y empezar a tocar? ¿Y quién nos va a decir nada? Ah, si esta calle es libre, nosotros podemos ponernos a tocar aquí tranquilamente, compadre. Así que, mueve esa vaina. Vamos a trabajar, dale, vos tocaste. Entonces, hermano, a ustedes no pueden tocar acá. Entonces, se van abriendo como la yuca, papá, pero ya. ¿Por qué? Porque tú lo dices, ¿qué? Ah, no. Ah, bueno, ¿qué? Bueno, pues, entonces, trabamos la baza. ¡Fuera, huera! ¡Fuera, huera, huera! ¡Fuera, huera, huera, huera! ¡Fuera, huera, huera, huera! ¿Tú qué le echaste en las carimañolas a este? Ese no viene por las carimañolas. Ustedes no estarán en charlas con él, ¿no? No, nada, abuela. ¿Qué charlas ni qué charlas? Nosotros con el CDT, nada que ver. Seguro vino a buscar ahí a mi tío o a Pillayo. Sí, debe ser. O a la que le salvó la vida. ¿Cómo es eso? Es que Macarena esta mañana le salvó la vida a ese man. No es que el man estaba ilusiéndose en un caballo. Soy el mejor, soy el mejor, y se cayó. Entonces Macarena le dio los primeros auxilios. Bueno, pero Carmen ya lo va a despachar, mamita. Tu turno. Ah, sí, yo sí lo saco. Déjame a mí. Ey, Manuel. Buena, mamá Petra. Ni mi hijo ni Pillayo están aquí. Ya tú sabes, a Elías lo consigues en la grosella. Y a Pillayo, pues, trabaja en un restaurante por las tardes. Hombre, mamá Petra, mire, yo no vine por ellos. Estoy aquí es para hablar con sus nietecitas y agradecerles por lo que hicieron por mí esta mañana. ¿Dónde están? Niñas, vengan acá. Vengan, que yo no muerdo. Ah, yo no les voy a hacer nada. Ah, la voy a morder. Ajá. ¿Y qué es la vaina tuya? Sí, Manuel, a ti. ¿Qué triba se te torció ahora? A ver, suelta la vainita que tienes tú. Este va a ser un día inolvidable para mí. De verdad que estoy súper agradecido por lo que hicieron ustedes por mí y por salvarme la vida. Así que yo voy a estar agradecido por siempre con ustedes. Bueno, pues, de nada, Manoel, y hasta luego. Chao. Ey, aguanta el burro ahí, mami. Espera, si eso no es todo. Gracias, mi vida. No, no, no. Gracias por salvarme la vida, mamá Petra, tus caribañolas. ¡Mmm, qué rico! ¿Qué es eso, Manuel? Mi abuela, tranquila. Tú sabes que nosotras y este, nada que ver. Hombre, mamá Petra, mira, tranquila, no te preocupes, que yo entiendo aquí que las chicas no asimilen a la primera que yo les tenga tanto aprecio de un momento a otro, ¿me entiendes? Pero el tiempo se va a encargar de que ella se den cuenta de lo que está pasando aquí. Yo voy a estar eternamente agradecido porque ellas me salvaron la vida. Es más, les tengo un regalito. ¿Y eso? ¿Y si he autografiado? Tómalo, mi amor. Ah, no seas tímida. Te lo traje con mucho cariño. Está bien, te lo recibo. Es más, lo voy a poner lo mismo. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Eso! Quita. Ay, no, 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 Macarena, quita eso. No ves que vas a ahuyentar a los clientes. Sí, Maki, por favor, y a nosotros nos vas a romper los tímpanos. Espérate ahí, espérate ahí. Sé que tienes cuello ortopédico y que necesitas urgente un médico pa' que te ofere esas cejas de burro y esa narizota. Estamos plenamente convencidas de que eres un creído hijo de papi y mami. ¿Sabes qué, Macarena? Ya entendí. Hasta la próxima, aprendete un poquitico más las letras. Chao, mamá Petra. Chao, Nari de lechuga. A ver, a ver, ya. No se les está yendo la mano. No, mi abuela. Eso es lo que se merecen. Acuérdate que esta familia y esa familia, a metros. Cita eso ya. A ver, Lorito, boludo, repetí. Fito ama a Diana. Dale, repetí. Fito ama a Diana. Gol de Junior. ¿Cómo que gol de Junior? No, querido, gol de Racing. Escúchame, repetí bien, boludo. Gol de Racing. Fito, boludo. Boludo. Mirá, Lorito. Gol de Racing. Si vos no repetís lo que te digo, yo te despino, ¿escúchaste? Gol de Fito. Ay, mañi, ¿cómo así? ¿Cómo que no pudiste averiguar nada? Sí, sí, yo tengo el teléfono de... Yo llamo. Bueno, chao. Hola. Mamacita linda. Mamacita linda. Fito, ¿qué es esto? Es mi nuevo amigo. Se llama Hulk. Hulk. Claro, es verde y se transforma. A ver, decíle a Diana lo que te enseñé. Dale. Gol de Racing. No, eso no, el otro. Vito, ama a Diana. Vito, ¿de dónde lo sacaste? Lo encontré tirado en la calle. ¿Puedo tocar? Sí, sí, sí. Parece que un gatito se lo quería comer, pobrecito. Ah, pobrecito. ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? Está divino, Vito. Te espero mañana en el puente del tren al otro lado del río. Te quiero, mi chivita linda. No falte. Mamacarena, mira, deja ahí. Mamacarena. ¿Qué haces, oye? Ah, no, aquí escuchando el CD del cipote doble troca este. ¿Y eso? ¿Qué tal? Eh, pues nada, es que voy a sacarle ahí una canción para dar a por toda la villa. Una parodia. Mamacarena, deja eso quieto mejor, oye, deja eso quieto. Yo les dije que esta vaina no era así de fácil. Dime acá, ¿y ahora qué? ¿Y esta gente qué nos va a hacer o qué? Ya, no, compadre, ustedes van a hablar de los falsos positivos. ¿O así es? ¡Ey, qué! Cállate, no le digas a estos manes esa vaina. Ningún falso positivo, nada nos va a pasar. A nosotros no. ¿Cómo así que no nos va a pasar a nadie? ¿Qué nos va a pasar? Ah, ellos son músicos, nosotros también. ¿Tú crees que la van a montar? Ven acá, ven acá, pero ¿será que nosotros cuando grandes vamos a ser así como ellos? ¿Y que así vamos? Ah, sí, cucho, peleando por una serenata, ¿no, güey? Sí. No, 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 ¿qué? Nosotros vamos a ir para arriba, mi hermano, ¿qué? Cállate. ¿Y ahí? ¿Tú crees que pensaban ellos hace 20 años? ¿Ah? Sí, en serio, ¿qué? Tú siempre pesimítalo. Nosotros vamos para arriba, estamos aquí de paso, así que ya. Entonces, ¿ustedes son los que nos quieren quitar el trabajo? No, no, señor, nosotros queremos trabajar también. ¿Y a ti quién te dijo que tenías derecho de venir a trabajar en esta calle? ¿En mi calle? Una amiga nos mandó. Sí, sí. Claro. ¿Una amiga? Sí. Sí, una amiga. ¿Y ustedes saben quién soy yo? No, la verdad no. Gente, gente Hernández, dueño y señor de esta calle. Aquí no se mueve una guitarra, no se afina una cuerda, no sea una serenata si yo no la autorizo. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no nos hace un cruce usted y nos autoriza una serenatica? Mire, nosotros acabamos de llegar a Villa Esperanza, somos el mejor grupo vallenato de allá. Autorizarnos una serenata para tocar aquí en la capital, mire que queremos trabajar. ¿Ustedes son los mejores de la Villa? Ajá. Modestamente, sí. Mi compadre Mochi Maestro se ganó el Festival de Voces Bueneras de Villa Esperanza. No digas. No me lo digas. Ajá, sí, sí, sí. Yo fui el ganador. ¿Y a mí qué me importa? Si esta calle está llena de serenateros, de músicos. Ah, ¿y no aguantamos uno más? Pero estoy seguro que aquí puede haber muchos músicos de todos, pero ningún conjunto vallenato como nosotros, don Chente. Muchachos, no sé qué decirles. Sí, le mando la oportunidad, Chente, y se va a dar cuenta enseguida que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Sí o no, pelado? Claro. Nos la echamos. Bueno, demuéstrenlo. A ver, toquen, toquen, a ver. Comienza. Sí, ve acá, vamos a tocar. ¿Qué te vas a poner con tu cosa rara de tu obra? No hay mucho músico, ahora yo me pongo nervioso. ¿Qué nervioso ni qué nada? Ponte las gafas o cierra los ojos, pero arranca con el Marte Mando Cude, ya. Yo lo único que te digo es que escuches bien a tu corazón, pero antes de decidir si hacer lo que él te dice, pienses en las consecuencias que esto puede tener. ¿Cómo así, papi? ¿Tú no estás diciendo que me quede con Fito? No, no, mi amor, yo no te estoy diciendo nada de eso. Yo lo que te estoy diciendo es que te tomes la vida con calma. Buenas noches, mi amor. Chao. Y no te estoy diciendo nada de eso. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Entonces, si ustedes quieren cantar serenatas en mi calle, pues... Bienvenidos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, don Chente. Un placer. ¿Cómo se llama el grupo? El Sindicato Vallenato. Monchi Maestre y el Sindicato Vallenato. Ajá. Bien. Bien. Otros monchi. Gracias. ¿Le gustó? Sí, sí, sí. ¿Viste cómo le cambió la cara a Diana con el lorito? Pero claro, Concha, vos sos lo mejor del mundo. Mirá. Sigue mis consejos y tú verás. Concha, te estás ganando el cielo, ¿eh? ¡Venga! 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 Ahora es su turno, hombre. El Sindicato. El Mejor Grupo Vallenato. Señor. Le tengo la promoción. El combo completo. Por el valor del grupito vallenato, le doy el mariachi completo. Don Chente, pero si el señor quiere folclore... Señor, allá lo están llamando en ese carro. Hágame el favor, váyase. No sé, siempre lo están llamando en el barrio. ¿Qué dicen ahí? ¡Ah! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Aquí no van a cantar. ¿Quién lo dice? ¿Tú? ¿Qué? Se van abriendo el parche, papá. ¡Abran, sí! ¡Abran, sí! ¡Abran, sí! ¡Abran, sí! ¡Abran, sí! ¡Abran, sí! ¡Abran! Muchacho, déjese ir a Galludo y espere su turno. ¿Qué pensó? O si no se me va de esta calle. Aquí no nos gusta la gente problemática. Bueno, Pelayo, ¿y entonces qué? Nos vamos ahí, nos vamos a coronar una por lo menos. Yo lo dudo, compadre. Hombre, ¿qué? ¿Nada de nervios? No, no, no. Nos vamos a poner pesimistas ahora. Esperemos un ratico más y ahorita llega la gente. ¡Uy, qué ratico más! Hombre, ahí, si yo tengo es hambre. Tengo una arepa y una gaseosa desde la mañana. Págnate algo ahí, ven, con la plata que nos robaste. ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¿Cuál plata? Oye, si yo estoy más limpio que nevera nueva. Bueno, entonces vamos para la pensión. Allá doña Nelly nos hubiera puesto sirviente y hubiéramos asegurado siquiera la comida. Pues sí, vamos para la casa por lo menos. Monchi Maestra y su sindicato vallenato. Vengan conmigo que les vendí la primera serenata. ¿En serio? Oye, chente, 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 chente. Espérate ahí, ¿nosotros qué? ¿Te nos vas a colar o qué? Ah, chica, chica, hombre. No, pero es que nosotros vamos primero, chente. ¿Y por qué van ustedes primero si nosotros estamos primero? Nosotros sí. ¿Sabes qué, mijito? De mala, ¿oíste? ¿De mala tú? Ey, pelado, vamos. No, espérate un momentico ahí, espérate un momentico ahí. Nosotros llegamos a esta calle primero, ¿oíste? Así que esa serenata es para nosotros. ¿Y quién lo dice, ah? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Tú quién eres? Que por tu linda cara te va... Hay que caminarte a ti, olvídate. ¿Tú quién eres? Espérate, ya te voy a demostrar quién soy. Yo soy la dueña del ritmo, yo soy la dueña del ritmo, la reina de la canción, al que quiera me le arrimo, con mi voz y mi acordeón. Si quieres saber mi nombre, si quieres saber mi nombre, ponle oído a esta canción, porque yo no lo repito, me llamo Kika Quiroz. Escucha con atención, y de frente te lo digo, que aunque tú sepas versear, no me llegas ni al ombligo. Te llamas Kika Quiroz, y eso no nos dice nada, porque yo no me intimido con una culi cagada. Sin ofensas, compañero, sin ofensas, compañero, yo no vine aquí a madrear, yo solo quiero cantar, y lo digo con esmero. Vencer contigo no quiero, yo vencer con Poncho, con Zuleta o Celedón, y no con cualquier corroncho. Tú me dices a mi corroncho, tú me dices a mi corroncho, pero eso no me ofende, soy humilde y campesino, y lo admito ante la gente. Llego ya a la capital, cantando y no desafino, y verseando con mujeres, no me juego mi destino. Ya no pierdas más el tiempo, ya no pierdas más el tiempo, cantante de mala pata, que por ponerte agresia, perdiste la serenata. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, con nosotros! Espérate, espérate, espérate ahí, espérate. Ey, Raúl, ven. Señor, pero... Señor, nosotros estábamos primero. ¡Arranco, madre, arangue! ¡Ey, no! ¡Ey, no! Ya, 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 tranquilo, ya. Yo ya llevo más tiempo aquí, ya. ¿Qué podemos hacer? Esto es pura roca. No, 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 no. Entiendas, una mujer. Las damas. ¿No sabes qué? Vamos de aquí a lo que hay. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan... Oye, bonita, me siento tan... Oye, bonita, me siento tan... Gracias por ver el video.